La era tecnológica en la que estamos viviendo avanza demasiado rápido y que una institución como la de nosotros, que no esté a la vanguardia de la tecnología, nos va a presentar diferentes inconvenientes, no sólo para prestar nuestros servicios, sino para integrarlos e informarles a la comunidad. Los beneficios que tenemos de parte de .go.co son muchas. Contamos con apoyo tecnológico, capacitaciones y muchos otros recursos que el Ministerio de las TIC nos puede ofrecer a nosotros como entidades territoriales. Estas nuevas PQR lo que ayudan es a integrarnos más con los usuarios. La información la vamos a encontrar de manera más rápida, mucho más efectiva, mucho más veraz. El aporte más importante del portal.gov con nuestros ciudadanos es muy significativo, porque tener una plataforma que esté brindando información constante a los ciudadanos permite tanto que los ciudadanos como nosotros como entidad territorial estemos interactuando constantemente. En esta era tecnológica, tener una persona o un apoyo que nos encamine, que nos guíe, que nos ayude a tomar la mejor decisión en estos procesos tecnológicos es muy importante. Mintic, el futuro digital es de todos.